Reino Unido acompañado de la Primera Dama Melania Trump, todo el protocolo británico desplegado para recibir al mandatario que pasó revista a la Guardia de Honor en el Palacio de Buckingham, acompañado del Príncipe Charles y recibido por la Reina Isabel II. Al margen del contenido político de la visita y dentro de lo protocoloario, Isabel II mostró a Trump la colección real en el mismo palacio, un extenso catálogo de obras de arte y objetos decorativos de la corona británica que incluye también un notable fondo bibliográfico. Y en esta sucesión de agasajos protocolarios también estaba incluida una visita a la abadía de Westminster con una prenda de Donald Trump en la tupia del soldado desconocido. Al final de esta primera jornada, los Trump tomaron el té con la Reina Isabel. Al regresar el nuevo...